Manuela Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dicho sufrando a nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Soy dichoso para no nadie, porque cada día me espera La ventura de sus besos y ese amor inmenso que me da la nueva Señora Bernarda, puede venir un momento por favor Me necesitan, el doctor Villa quiere hablar con usted Cuestiones de rutina solamente Enseguida estoy con usted Bien señora Malas noticias No lo sabemos No digas eso, Isabel Cuando la verdad esté, estará Y entonces podrás decir todo lo que quieras No, no diré nada Y si es contagioso Cuidado y te contagia No me importa Ay Dios mío Si yo pudiera hacer que esto que tienes tú Lo tuviera yo Nada hay más importante para mí Que tu salud Tu felicidad Tu vida Isabel Mi vida existe Para sostener la tuya Mi vida Mi vida Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde vienes? ¿Qué haces en mi cuarto? ¿No te parece que mi pregunta es mucho más importante? ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Mi pregunta es mucho más importante porque has pasado la noche fuera de la casa. Entonces es natural y lógico que te pregunte de dónde vienes. Porque nadie pasa la noche fuera de la casa sin decir a dónde va. ¿Dónde estuviste, Manuela? No tengo ganas de contestarte. Claro. Tendrías que decirme la verdad. Y la verdad puede ser muy vergonzosa. ¿Por qué? Yo no tengo nada por qué avergonzarme. Entonces, muy bien. Dime de dónde vienes. Vete, Rudy. No, no, no. No me voy a mover de este lugar. Te lo digo después. Entonces quiere decir que hay algo que tienes que contarme. ¡No! Manuela, ¿de dónde vienes? ¿Con quién estuviste? ¿A dónde estuviste? ¡No estuve con nadie! Fui a caminar. A pensar en mis cosas. Así es como respetas la memoria de tu padre. Rudy, no hables de papá. Eso es muy sagrado para mí. Está bien. Está muy bien. Ya me lo vas a decir. Espero que encuentres las palabras para hacerlo. Espectacular. Espectacular. Pero además, lo llevé a la Fontana de Trevi. ¡Ay, Terno! Tiramos la monedita de espaldas para volver. ¡Ven, llézame, viejo! ¿Fueron a la Terno? No, no quiere, no quiere. ¿Pero por qué no las sacas a ningún lado? Sí, sí, las sacas, sí, pero... Pero no a dónde yo quiero ir. Siempre que tenés fatiga, que tenés fatiga. ¿Por qué no arreglamos los cuatro? ¡Ay, Terno! ¡Qué le parece! ¡Claro, claro! ¡Vamos a hacer un paseo! ¡Ay, qué le parece! ¡Ay, qué le parece! Toma, con la otra tarde, tenera. Pero más. Bueno, pues nos vamos. ¿Cuándo? Y os reviemos esta tarde, pues. Esta tarde, que parece bien esta tarde. Buen día. Enseguida le vuelvo a servir. Gracias, querida. ¿Voy a ir dulce de naranja? No, no quiero. No, no. No voy a desayunar. ¿Y la señorita desayunará? No sé. La verdad que no sé. No creo. Gracias, hermano. La voy a necesitar, ¿no? Pero, ni bien regrese, te la devuelvo. Estoy enamorado. Pero la voy a seguir hasta el fin del mundo. Volvió el viejo, no tengo el coche. Tengo que tomar tren. Chao. Chao. Mariana. ¿Qué te ocurre? ¿Necesitas algo? No. No, pensaba en Manuela. En su viaje. Yo también pienso mucho en ella. ¿Sabes? Estoy convencida que este viaje... le va a ser mucho bien a Manuela. Mucho bien. ¿Por qué? ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué no te conocí en Buenos Aires? ¿Por qué no estás en mis cosas? En el campo... de mi familia. ¿Por qué no te conocí antes? Voy a contar toda la verdad. Voy a decir que fui tuya. Que fui tu mujer. que te amo. Voy a contar toda, toda la verdad. ¿Por qué no te conocí? No te conocí. Aquí el señor lo sentí a esperar. Si han pensado un poco, aunque a mí, el amor es más, todo lo sabe. Si enferman poco, y voy y va. Y ahora tú, vien y lo libras de tu amas Gracias Ay Emilio, perdón por la demora Pero anoche me acosté tan tarde Y cuando uno se acuesta tarde, le cuesta levantarse Así es, lo sé perfectamente Gracias a mi larga vida de solteo He aprendido muchas cosas ¿Vas a comer? ¿Comer? Acabo de desayunar Eso es lo que se llama andar con los horarios cambiados La verdad que ando con los horarios cambiados Pero me siento tan bien Yo creo que lo andabas necesitando, ¿no? Sí Bueno, ¿y a qué se debe este cambio producido por qué? ¿Por una mujer? No, Emilio, no Mental Lo importante, Fernando, es que no descuides el trabajo ¿Y tú crees que yo lo estoy descuidando? Sí Sí, sí, lo creo Si bien es cierto que tú has venido hasta aquí porque lo necesitabas Y porque no andabas bien También es cierto que convinimos en que tomarías algunas decisiones Y te harías cargo, además, de algunos clientes Y por lo que veo No lo hice No No, como tendrías que haberlo hecho Ahora, bueno Tú tendrás Tus razones, así que Tengo, tengo mis razones, Emilio Y te prometo que voy a cumplir con lo pactado Pero lo importante para mí hoy es que Me siento tan bien ¿Está el resultado de la biopsia? No sé Parece que sí ¿Cómo que parece? ¿Está o no está? Bernarda Dime la verdad Estoy cansada de mentiras Y me han pasado muchas cosas Así que no tengo miedo a enfrentarme a la verdad Dímela No lo sé bien El doctor Dille me lo explicó No, pero no entiendo ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué tengo más manchas? ¿Qué mi cuerpo se está cubriendo de manchas? ¿Es eso lo que no entiendes? ¡Dímelo! Isabel Yo soy muy ignorante en estas cosas No sé nada El doctor Dille viene para acá Y él te lo explicará mejor que yo ¿Es algo malo? ¿Sí? ¿O no? Contéstame Para eso no se necesita ser inteligente ¿Es algo malo? Creo que sí Todo sea por el avión ¿Quién es? Soy Rudy, Manuela Ábrelo Espero que tenga las ideas más claves ¿Me debes una explicación? Yo no te debo ninguna explicación Pero ya que tanto la deseas Te la voy a dar Entonces vas a decirme Dónde pasaste anoche Sí Voy a decirte dónde fui anoche Y con quién estuve No pierda tiempo, doctor Usted sabe que yo soy una mujer muy práctica Así que hable Dígame lo que pasa Muy bien No perderé tiempo, seré claro Explíqueme bien Porque Bernarda no supo hacerlo Al parecer no le entendió Así que quiero saber la verdad Su vida peligra, señora Y para evitar el peligro que la acecha Es necesario que usted viaje urgentemente a Europa Ya le diré las causas y características de su enfermedad Pero en este momento es urgente Imprescindible y necesario Que usted viaje a Europa Quizá en Madrid Puedan controlar su mal Debe viajar, señoras amigas Debe hacerlo cuanto antes Doctor En Europa Por ejemplo, en Madrid Si la señora hace el tratamiento que necesita Se recuperará, ¿verdad? No le responda, doctor No hace falta ¿No le parece? No, no me cuesta nada responder a sus preguntas En Madrid se está realizando una terapia que está en sus comienzos Pero que ha dado resultados altamente positivos No puedo garantizarle un éxito ciento por ciento Pero debido a los detalles que tenemos, somos optimistas La enfermedad La enfermedad de la señora es progresiva y altamente peligrosa Y si logramos contenerla con ese tratamiento en Madrid Puede tener excelentes condiciones para más adelante Los detalles de su enfermedad Puedo dárselos en el momento que quiera Hay detalles No hace falta Dijo que lo más importante era viajar Si eso dijeron Bueno Bernarda No hacen falta más detalles, ¿verdad? Está bien, señora ¿Cuándo me puedo ir de acá? Cuando se sienta bien, señora Las razones de su internación ya han sido cumplimentadas ¿Y si me siento bien? ¿Me puedo ir? Por supuesto, pude hacerlo ahora mismo Después de los chequeos de rutina Puede abandonar la clínica Por supuesto, le repito Siempre que usted se encuentre en condiciones de hacerlo Yo me siento perfectamente El viaje Es urgente ¿No es así? Así es Desde este momento no pensaré en otra cosa Más que en el viaje Su esposo está en Europa, ¿verdad? Sí ¿Y me voy a encontrar con él? Voy a tratar de hacerlo ¿Por qué la pregunta? No, por nada en especial Simplemente pensé que era importante que le haga compañía Tengo entendido que el señor Salinas no se encontraba muy bien de ánimo últimamente Lo pregunté simplemente por eso Señora Tenga buenas tardes La doctora Celtic Le hará los últimos chequeos Antes de que usted se retire de la clínica Gracias Muchas gracias Por todo Señor Amor mío 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 Tienes el coraje de decirme que has pasado la noche con un hombre Pero cómo te atreves ¿Y por qué no te lo voy a decir? ¿Por qué? Si estoy buscando mi felicidad Claro, claro, y para ti la felicidad es pasar la noche en el hotel con el primer hombre que se te cruza Rudy No me faltes el respeto No es así Pero si tú lo acabas de decir Yo no paso la noche con cualquiera Pasé la noche con un hombre que amo Disculpame Yo sé que tú querías otra cosa para mí Pero es verdad Estuve con él, fui suya Estoy enamorada, Rudy Yo no quiero hacerte daño Pero yo no siento ese amor Esa pasión como la siento con él Tú sabes lo que dices Estás hablando como un animal sediento No Estoy hablando como una mujer Como una mujer que está enamorada No Todo lo que dices es desvergonzado Pero ya te vas a dar cuenta Y lamentablemente será demasiado tarde A menos que... Que te des cuenta el tiempo ¿Vergüenza por qué? Porque no me enamoré de ti Por eso No es así, Rudy Yo estoy enamorada Enamorada de verdad Estoy cerca de él y me vuelvo loca Yo lo amo, Dios mío Estoy enamorada Lo amo Lo amo Perdóname Pero yo lo amo Buenas tardes Buenas tardes Disculpe, esto es cañada seca, ¿verdad? Sí, señor Para el campo de la familia Bereza ¿No sabría indicarme cómo...? Bueno, de acá tiene un largo trecho ¿Sí? Sí, bastante ¿Hacia dónde? Derecho por acá Bueno, muchas gracias No tiene por qué Lorenzo, lleve eso al dormitorio, por favor Bien, señor Mañana temprano Hay que sacar los pasajes No quiero que se entere nadie No quiero dar lástima Todo se hará como tú digas Mañana llamaré a Emilio Pero quiero hacerlo después Después que tenga confirmado el vuelo ¿Está bien, hija? Vamos Déjame Dale, 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 dale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Déjeme a mí. A lo mejor es el hijo del farmacéutico que quiere saber si aquí hay algún enfermo, aunque sea de amor. Gracias. 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 Gustavo, ¿qué? Gustavo Maggio. Gustavo. Estás loco. Estás loco. Estás loco. Yo sabía, yo sabía que te iba a encontrar. Cuando un magio se propone algo, no hay quien lo detenga. Por eso mi abuelo hizo fortuna. Te adoro, te adoro, te quiero, te quiero. Mariana. Mariana. ¿Quién era? Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. El señor acaba de llegar de Buenos Aires. Vino porque le aconsejaron comprar caballos en los de Bereza. Sí, sí. Ah. Sí. Eso, eso mismo. Yo quería ver algunos caballos. Como quería comprobar la dirección, bueno, se acercó aunque fuese casi de noche. Quería hacer una compra grande. Ah, qué bien. Sí, sí. Bueno, me alegro. Mañana podrá ver cuanto quiera. Bueno, por supuesto, estoy segura que no lo aconsejaron más. No, no, seguramente que no. Es más, yo de caballos entiendo mucho y bueno, por eso aparte yo comprobé la dirección ya. ¿Quiere quedarse un rato? Pero es que tengo que conseguir un hotel. Yo no sé qué opinará mi tía, pero hay una habitación de huéspedes para compradores, para clientes, para amigos que llegan de la ciudad. Claro, no, no, realmente no sé qué decirle. No, estoy bien. Puede tomar café con nosotros o cenar, ¿eh? También. Bueno, si quiere puede quedarse a dormir. Después de toda esa habitación fue construida con ese criterio, ¿no? Claro. Mariana, ¿por qué no acompañas al señor? Así que descansa un poco. Sí. Bueno, claro. Claro, claro. Pase, por aquí. Ciela, busca las valijas, por favor. Sí, señora. Lorenzo, revise el auto. Bien, señora. Bueno, ya está todo arreglado lo del viaje. Solo falta llamar por teléfono para confirmar hora y número de vuelo. Gracias. ¿Quién será? ¿Quién será? No. Deja que abran. Ah. ¿Tienes todo en orden? Creo que sí. ¡Buenos días! ¡Ay, cuánto movimiento! ¿Cuál es el movimiento? No, no lo veo, pero lo siento, lo percibo. Es que hay un viaje. ¿Viajarás? ¿Viajarás? ¿Sí? Sí. Yo sabía que tenía que abrir esta casa. ¡Pero yo lo sabía! ¿Y eso qué significa? Todavía no lo sé, pero lo sabré. Son como fuerzas que me comunican cosas. Sí, sí. Sí. Ya las conozco. Bueno, no es necesario que creas en mí, querida. ¿Y cuándo hoy estarás? Tal vez mañana. ¿Mañana? ¡Tan pronto! ¿Y a dónde? A Europa. ¡A Europa! ¿Sí? Claro, es por Fernando. Claro que me venían estos presentimientos. Bueno, como quieras llamarlo, quisiera. Sí, es él. Seguramente es él. Pienso tanto en él. Pensé que era por mí. Cada vez que pienso en Fernando, siempre pienso en ti. Pero esta vez... Esta vez... No sé. No. ¿No sabes qué? Que esta vez fue algo... Algo raro. No lo sé todavía. Estás en tu casa. ¿Quieres tomar algo, la señora? No, no, no. Ponte. No sé. No sé todavía. Sé que no lo habías,. No sé. No sé. No sé. No verás. Es como... ...como recuperar algo que había perdido hace mucho tiempo. Te amo. Qué cosas extrañas dices. ¿Cómo que me amas? ¿Me amas desde siempre? Que siento que te conozco desde siempre. No, nos conocemos ahora. No. Para mí es como que... ...que hace mucho tiempo que te conozco. Siento que te amo, que te quiero. Para toda la vida, para siempre. Para siempre. Si Dios te da un amor grande, es así. No, 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 no. Un amore grande, es así. No, 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 no. No, 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 no. Lo que ahora... ...tú puedes verme, no, 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 no... Sí, 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 está bien, está bien. Gracias. Ya está todo arreglado. Viajas mañana por la noche. Qué bien. Bueno, consígueme una llamada para Italia. Quiero hablar con... No, la haré yo misma. ¿Le permite? Sí. Hola, ¿cómo está? Perdón. Señora Gabriela, ¿le podríamos pedir un favor? Por supuesto que sí. ¿Usted no nos podría tirar las cartas a Lorenzo y a mí? Pero por favor, por supuesto que sí. Bueno, pero vamos a la cocina. Es que vamos a estar un poquito más seguros. ¿Por qué? ¿Y la señora Isabel se molestaría de que yo les tirara las cartas a ustedes? Ah, no, no sé. No sé, pero es que últimamente las cosas no son iguales. No, no hablemos de esas cosas aquí, Chela, por favor. Ahora no. Va. Vamos a la cocina. Señora. Señora Costa. Sí. ¿Algo urgente para aquí? Sí. Justo en este momento hay una llamada para ustedes de Buenos Aires. Lo estaba buscando. Ajá. ¿Y está en línea todavía? Sí, sí. Todavía está. Estuve a punto de decir que usted no estaba en el hotel. ¿Y el hijo de quién se trata? Es una mujer, pero no quiso dar su nombre. Bueno, páseme la llamada. Bien. Susana, pásame aquí la comunicación de la señora Costa, por favor. Gracias. ¿Hola? Hola, sí, Emilio habla. ¿A quién habla? ¿Quién? Isabel, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, me... Bueno, en realidad me... Me alegra mucho escuchar tu voz. Emilio, no puedo decírselo a nadie. Tengo que hacerme un tratamiento. Y debo estar en Europa. Eso es maravilloso. ¿Y cuánto partes? Mañana. ¿Mañana? Sí, mañana. Pienso que pasado mañana estaré en Madrid. Y me gustaría que fueras a buscarme al aeropuerto. Pagaría por hacerlo. Sí, sí, por supuesto, voy a estar esperándote. Hay otra cosa, Emilio. No quiero que Fernando se entere. Quiero darle una sorpresa. ¿Me comprendes? Comprendo. Y me parece estupendo. Será la sorpresa más grande que se llevará en su vida. No te imaginas lo que lo vas a sorprender. Él se llevará una sorpresa. Y yo seré muy feliz de verte, Isabel. Sí. Espera un segundo, espera. Por favor. Sí. Una... Gracias. Sí, dime. Ajá. Sí. Sí, muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí. Este ha sido mi llegada al hotel más memorable. Y tu llegada también será memorable. Te mando un beso, mi querida amiga. Un beso, chau. Esto va a ser una sorpresa para Fernando Salinas. Y su amiguita. Su misteriosa... amiguita. Gracias. F qualc wind Pickipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipiipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Como noche, como sueños Son los ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera Como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas La mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos Y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida Desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela Manuela